La verdad que me parece preocupante la situación del río, sobre todo por la parte ambiental, el tema de la fauna y tícola, el río obviamente diluye todos los residuos que deja la ciudad y que dejamos nosotros como ciudadanos, y el hecho de que tenga tan poco caudal de agua hace que todos los desechos no se puedan degradar. Una situación que se prolonga, es el segundo año. Si sumamos a eso todo el tema, para mí, o sea, todo el tema de todo el glifosato, todos los pesticidas, todo lo que trae, que todo se arrastra hacia el río, digamos. La verdad que me parece preocupante, y si esta bajante va a continuar, me parece que puede traer problemas ambientales bastante serios. Ustedes desde la draga, y desde la draga, el trabajo está un poco detenido con respecto a también esta altura, ¿los complica? Y sí, sí, la verdad que sí, es complicado, digamos. Sí, o sea, estamos complicados, aparte no sabemos, digamos, con el calado del barco y por ahí el tema de que pueda tocar fondo y alguna... O sea, no sabemos bien lo que hay en el lecho del río en esta parte, digamos, y el casco del barco por ahí está un poco deteriorado. ¿Habitualmente qué tareas hace una draga? Y una draga, draga, o refula, digamos, son las dos actividades que puede hacer una draga. ¿Y siempre, en cualquier época del año, tiene que ver con la altura del río? O sea, el trabajo lo puedo hacer en cualquier época del año y en sí la altura del río no incide, digamos. Pero la draga puede trabajar mientras tenga el calado necesario para que el barco pueda trabajar. O sea, no hay problema, no incide la altura del río en el barco. Me parece que el tema de la altura del río incide más en muchos otros temas que afectan, me parece, al país y al ambiente, al medio ambiente sobre todo. ¿Cómo es estar en esta draga viviendo con estas temperaturas bajo cero sobre el río? Y nosotros, la verdad, bueno, hacemos los trabajos rutinarios que tenemos que hacer acá en el barco y no, estamos acostumbrados, somos gente de río. Hace 10 años que estamos acá, así que... O sea, en sí la temperatura del ambiente para mí no es un problema. Recién advertiste que estaba un lobito de río por acá. ¿Es común verlos? Sí, sí, acá tienen sus madrigueras acá y andan, son una familia. Que sí, andan por acá y se ve que están cómodos. Por este lugar.